hola perdón por no subir vídeo a casi mucho subido vídeo seguramente a nadie le importa pero bueno este que hoy voy a estar haciendo un día cuarentena conmigo un día conmigo que se yo ya da lo mismo un día conmigo y punto en cuarentena no en cuarentena a lo mismo hace me levanté hace un rato largo y estuve preparando algunas cosas que para para hacer el vídeo que voy a subir hoy en youtube hoy sábado ah no dijo hoy es sábado 24 de octubre ya falta muy bonito para noviembre bueno ahora voy a ser bueno hace un rato terminé de editar el vídeo de que subí hoy hace un rato terminé de editar un vídeo y lo subí que es el de cómo hacer una torta de ventaja de chocolate y ahora estoy almacenando que van a aparecer van a aparecer igual a lo da como se cortaba es perdón casi como cuatro horas que este vídeo no pero bueno este me hice un batido sin material de leche me quedo muy rico no es por presumir para nada es para presumir para no importa qué otra cosa pasó llegamos a los 108 wii bueno el punto que más que más iba a contar no sé yo no sé si me veo pero bueno este no tengo nada más para contar eso lo voy a contar pero en un rato sí no entiendo por qué hago no entiendo por qué hago esto pero bueno bueno creo que hace como dos horas que termine de grabar dije bueno ahora me voy a poner a seguir haciendo este bueno nada más productivo que esto bueno ay no ay no ay no miren encontró listo y en instagram miren y acá tenía 52 suscriptores y acá cuando llegó y cuando estaba por llegar les digo que me pueden seguir en instagram berlín y en bajo roma y en bajo y y que también me pueden seguir en mi cuenta de de facebook berlín romería teo y que más todo crecida este y también en mi cuenta de tito por el indio en bajo roma que me sigan en mi canal principal berlín roma el otro día está viendo mis vídeos viejos no sé tal vez haya alguien que quita lo es bueno que acá más más viejos más viejos más viejo un año el canal con esta porcha de los dueños fue mi primer vídeo ya tiene madre 70 vistas 5 por lo menos un día 70 y 5 vistas 146 158 34 hay también les recuerdo que pueden suscribirse acá se hace como 7 minutos que te grabando y seguramente como dos minutos tres minutos de lo que no digo que no digo nada pero bueno el auto y digo escucha en el auto como si eso fuera algo importante en el universo no tengo nada más para decirme bueno siguen un rato no te digo por qué mierda lo hago esto para qué sirve bueno debido me va a costar mucho y tal o tal vez no pero bueno y